Por supuesto ellos, la banda donde brilló el famoso Mario Pereira. Llegan ellos, llegan los del Palmar. Julián Martínez. He querido muchas veces decirlo, que te amo con el corazón. Tantas veces entre ti no lo digo, tengo temor, tengo temor. Es que tú me ves como amigo, y yo no sé si lo tomes a mal. Te voy a ser sincero, no quieras verme más, no quieras verme más. Y como hago, como digo, o cuéntanos tanto amor. Si no arriesgo, pierdo un cariño, te abriré mi corazón. No puedo seguir callando, te lo tengo que decir. Aunque en esto arriesgue mucho, de sufrir o ser feliz. Oye tú, Juan José Luis. A Mauro, y si a Borreco, con cariño. He querido muchas veces decirlo, que te amo con el corazón. Tantas veces entre ti no lo digo, tengo temor, tengo temor. Es que tú me ves como amigo, y yo no sé si lo tomes a mal. Te voy a ser sincero, no quieras verme más, no quieras verme más. Y como hago, como vivo, ocultando tanto amor. Si no arriesgo, pierdo un cariño, te abriré mi corazón. No puedo seguir callando, te lo tengo que decir. Aunque en esto arriesgue mucho, de sufrir o ser feliz. Y como hago, como vivo, ocultando tanto amor. Si no arriesgo, pierdo un cariño, te abriré mi corazón. No puedo seguir callando, te lo tengo que decir. Aunque en esto arriesgue mucho, de sufrir o ser feliz. Descubrir o ser feliz, no. Oye tú, mami. Y a seguir recordando, los del Palmar. ¿Qué recuerdas? ¡Abi! Por tu culpa vivo así, hoy ya nada estoy. Borracho perdido que lloro por tu amor. Desde que te conocí, nunca fui feliz. Todo mi cariño fue solo para ti. Que me sirva más, que quiero olvidar, que por ella estoy así. Quiero yo olvidar, este cruel dolor, que me llene mucho aquí. En el corazón, una herida hay que no curará jamás. Que me sirva más, que quiero olvidar, que la quiero mucho más. Que me sirva más, que me sirva más, que tal vez así la llegué yo a olvidar. Que me sirva más, que me sirva más, que tal vez así la llegué yo a olvidar. Que me sirva más, que me sirva más, que tal vez así la llegué yo a olvidar. Que me sirva, que me sirva más, que tal vez así la llegué yo a olvidar. Baila, baila, Emilio Acosta, lo quito. En su mejor momento histórico, llega Tito, Tito, Tito Penesi, el acordeón de Santa Fe. Llegan los lirios. Y llegó la revolución de la cumbia, con los lirios. Hay locos de nacimiento, hay locos de enfermedad, hay locos atolondrados. Otros se la dan de locos y son los más avispados. El loco que es verdadero es aquel que come miel. Es el que no siente frío, fuma colilla de suelo. El juicio, el puerto y el loco, todos tenemos un poco. El juicio, el puerto y el loco, todos tenemos un poco. Con el loco más loco, Mauricio Lobonga Martínez. El juicio, el puerto y el loco, todos tenemos un poco. Vestida de colores, llegó la cumbia. Vestida de colores, ahí me espera de colores, llegó la cumbia. Vestida de colores, trajo maracay y tambor. Trajo maracay y tambor. Trajo maracay y tambor. Trajo maracay y tambor. Una negra caliente, una flauta de niño, una corde sonora, también llamador. Una negra caliente, una flauta de niño, una corde sonora, también llamador. Y me trajo a mí, pa' que le cante yo. Y me trajo a mí, pa' que la hagamos. Y me trajo a mí, pa' que le cante yo. Y me trajo a mí, pa' que la hagamos. Una negra caliente, una flauta de niño, una corde sonora, también llamador. Y me trajo a mí, pa' que le cante yo. Y me trajo a mí, pa' que la hagamos. Y me trajo a mí, pa' que le cante yo. Y me trajo a mí, pa' que la hagamos. Y ahora sí, la Revelación 2015 llega con su nuevo material, Lumila. De este lado estoy yo, fingiendo no llorar. De ese lado estás tú, diciendo que te vas. De este lado estoy yo, con el alma en pedazos. De ese lado estás tú, explicando el fracaso. De este lado estoy yo, sintiendo un gran vacío. De ese lado estás tú, llevándote lo mío. De este lado la noche, es oscura y tan fría. De este lado tu boca, es una gran mentira. Hoy quiero que te vayas de mi lavado. Te pido que te vayas de mi lavado. Te pido que te vayas de mi lavado. Te pido que no vuelvas nunca más. Yo sé que con el tiempo, se curará mi herida. Y volveré a querer una vez más. De este lado estoy yo, fingiendo no llorar. De este lado estás tú, diciendo que te vas. De este lado estoy yo, con el alma en pedazos. De este lado estás tú, explicando el fracaso. De este lado estoy yo, sintiendo un gran vacío. De este lado estás tú, llevándote lo mío. De este lado la noche, es oscura y tan fría. De este lado tu boca, es una gran mentira. Hoy quiero que te vayas de mi lavado. Te pido que no vuelvas nunca más. Yo sé que con el tiempo, se curará mi herida. Yo sé que con el tiempo, se curará mi herida. Y volveré a querer una vez más. Hoy quiero que te vayas de mi lavado. Te pido que no vuelvas nunca más. Yo sé que con el tiempo, se curará mi herida. Y volveré a querer una vez más. Y volveré a querer una vez más. Y volveré a querer una vez más. Una voz nueva de Rosario que está cautivando corazones. Mi amigo Maxi Dileo. Cuando estás en mis brazos, quiero amarrarte a mí. Y no entiendo, cómo puedes estar, estar sin mí. Yo quiero estar contigo. Y no sé por qué, dime por qué. Ya, ya, ya no puedo más. Ya me es imposible soportar otro día más sin verte. Ven, dame una razón. Es algo que no tiene solución. Es otro día más sin verte. Es otro día más. Oh, oh, oh. Nada que hacer. Cuando estás en mis brazos, Quiero amarrarte a mí. Y no entiendo, cómo puedes estar, estar sin mí. Yo quiero estar contigo. No sé por qué, no sé por qué, dime por qué. Ya, ya no puedo más. Ya me es imposible soportar. Es otro día más sin verte. Es otro día más sin verte. Es otro día más sin verte. No sé por qué, no sé por qué. No sé por qué, dime por qué. Es otro día más sin verte. Es otro día más sin verte. Es otro día más sin verte. No sé por qué, no sé por qué. No sé por qué, no sé por qué. Es otro día más sin verte. que cautiva corazones, lleva a multitudes, siempre, siempre, siempre el más convocante, el señor Sergio Torres. Hoy con mis amigos voy a cantar, hoy con mis amigos voy a cantar, y con mi acordeón voy a vacilar, a toda mi gente voy a cantar, y esa es mi cumbia. Hoy con mis amigos voy a cantar, hoy con mis amigos voy a cantar Y con mi acordeón voy a vacilar, a toda mi gente voy a cantar Y esta es mi cumbia Pero yo sigo, pero yo sigo cantando y cantando en cumbia Y no me importa, se me va tan criticando Yo sigo con mi cumbia, si lo primero que hace, se gusta mi cosita Porque a mi gente le gusta, mi cumbia saludos Y esta es mi cariño ahí, ahí, por lo que hace Salud Hoy con mis amigos voy a cantar, hoy con mis amigos voy a cantar Y con mi acordeón voy a vacilar, a toda mi gente voy a cantar Y esta es mi cumbia Pero yo sigo, pero yo sigo cantando y gozando cumbia Y no me importa, se me va tan criticando Yo sigo con mi cumbia Si lo primero que hace, se gusta mi cosita A mi gente le gusta, mi cumbia saludos Yaaaaaah